Estoy grabando este vídeo en la primavera del 2022. Parece que la famosa pandemia ya va terminando. Llevamos casi dos años de distancia, aforos limitados, confinamientos. Con la pandemia se terminó, entre otras cosas, nuestra vida social, nuestros encuentros, nuestras caricias, nuestros abrazos. Si piensas en una imagen de San Sebastián, posiblemente una de las primeras que te vienen a la cabeza sea la de El peine del viento, al final del paseo de Ondarreta, casi entrando ya en el mar. Si has venido andando por la concha más veces, quizás hayas descubierto otra obra de Chillida, cerca del Pico del Loro. Es una zona de escaleras que te acerca a la playa. En medio de todo, un homenaje a Fleming. Chillida hacía muchas de sus obras para recordar a amigos o a personajes conocidos. Hoy hablamos de otra obra, que también está en la concha, pero es mucho más pequeña, discreta, escondida y para mí emotiva. Estamos en el Palacio Miramar, donde pasaba María Cristina sus veranos, y nos acercamos al Pico del Loro. Uno de los temas que le gustaba trabajar a Chillida era el de los abrazos. Aquí tenemos uno de estos abrazos, en homenaje a un pintor amigo suyo, Rafael Ruiz Valerdi. En estos tiempos, desde luego, necesitamos más abrazos. Chillida, que era muy de San Sebastián, decía, soy un árbol con las raíces hundidas en mi tierra y las ramas abiertas al mundo. Desde aquí, desde este rincón de San Sebastián, mando este abrazo a todo el mundo.